Bienvenidos mis amigos, mis amigas, a esta presentación en la lista de reproducción de Raíces Hebreas del paganismo. Vamos a ver muchas cosas interesantes hoy porque vamos a tocar el tema del Museo del Vaticano y vamos a estar viendo que muchas de las obras, de las obras escultóricas, van en relación también a la posición de los astros, a las estrellas, a las constelaciones, que esto tiene una base bíblica. Por eso digo que viene al pelo hoy porque es Raíces Hebreas del paganismo, porque han torcido lo hebreo, lo que de verdad está dibujado en el firmamento, escrito, y lo han tomado ya por un lado subvertiéndolo, ¿verdad? Subversivamente lo han entonado para el paganismo, ¿verdad? Por cierto, que ya saben ustedes que a nosotros nos gusta hacer el chiste de pagano en relación a lo pagano, ¿verdad? Porque es que va en relación a eso, porque se mueve mucho su domismo en lo pagano, ¿no? Y si habláramos de Vaticano, que recuerden que el Estado Vaticano se le da al papal, al pontificado romano, en el 1929, por el fascismo, por la Italia de Mussolini, por el fascismo, y resucita lo que ya estaba herido de muerte con el general Bertier en el siglo XIX, y digamos que, digamos no, es que se cumple la profecía de que la herida mortal es sanada, la herida mortal de la bestia. Entonces, en el 1929, sana esa herida para estupor de unos y admiración de otros, ¿verdad? Y entonces es cuando entonan quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella, y parecía irreductible así a la altura de los 80, ¿verdad? La bestiaría carismática y unida al poder de Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Bueno, entonces, entonces, lo que yo iba a decir es que el Vaticano, ya en el 1929, el pontificado, el papado, se viste porque le dan la ocupación del Vaticano, la edificación de una mini ciudad o un mini estado, un mini estado que se llama estado del Vaticano. Entonces, el Vaticano, ya como toma de los idearios de la Revolución Francesa, que previamente, menos de 100 años atrás, bueno, sí, 150 años atrás aproximadamente, le había dado lo que parecía ser la estocada final, pero de nuevo esos poderes de la Revolución Francesa, masónicos, políticos, les sanan la herida, ¿verdad? En el 1929, con el tratado de Letran con Mussolini, entonces se le da el estado del Vaticano. Entonces, el Vaticano, si lo pasáramos a algo afrancesado que tiene que ver con la masonería, que tiene que ver con lo revolucionario francés y con lo masónico, y con lo... por detrás, el satanismo y la cábala y toda la literatura que se mueve alrededor de lo que es prescindir de la Torah, la iniquidad. Ese es el dominador común, tanto de la bestia del Vaticano como de esos poderes que de nuevo le encumbraron después de haberle infringido la herida de muerte, ¿verdad? Entonces, el Vaticano, si tomáramos la palabra en el francés, nos hablaría incluso mejor, porque sería la boutique del ano. Sería la boutique del ano. Entonces, lo que vamos a ver en el Museo del Vaticano es una boutique, una boutique del ano. Bueno, pues entonces vamos directamente al minuto 258 y vamos a ir poco a poco a mostrarnos, y vamos a mostrarles lo que yo quiero mostrarles en este día. Vamos por aquí y en el minuto 258, ahora ya piden ustedes, esto es minotauros, ¿verdad? Transgenetismo, ¿verdad? Y esa pornería, porque todos son desnudos, ahora van a ver ustedes, ahora ya va a transcurrir, la pornería, bien, fíjense, la pornería, esto es un duende, esto es claramente tiene cornamenta, ¿verdad? Desnudos, con perros, y está relacionado, fíjense, aquí tenemos una imagen muy interesante, por ejemplo, porque tenemos el desnudo que es pornería, lo porneus, el porno, la pornografía, parte de aquí, de la pornería, que ha enseñado siempre el Vaticano, que supuestamente es para rescatar la ilustración, y como la escultura ha sido parte intrínseca de la ilustración, porque se rescataba lo grecorromano, pues el Vaticano ha rescatado lo grecorromano. Esto habrá gente que le parezca cultura, pero a mí me parecen aberraciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta imagen que es rocambolesca y muy útil para nuestra comprensión, porque aquí tenemos a lo que parece ser un niño o una niña, por aquí, por lo bajo, lo que podríamos ser un inframundo, porque esto es una constante, vamos a ver que es una constante, hay como un mundo aquí y otro mundo, un inframundo, de gente abajo, que muchas veces, luego vamos a ver que es pisoteada en batallas, ¿verdad? Y aquí, concretamente, tenemos a un hombre que pone el recipiente para que le escupa algo, esta águila, esto es una especie de águila, representa el poder vigilante, el poder de los ángeles caídos, de los mensajeros caídos, ¿verdad? Mensajeros caídos, que primero, por supuesto, fueron, pues, están representados en águilas, pero que, si miramos bien, detrás de todos los misterios de los ángeles caídos, son mensajeros caídos, por lo tanto, son malos reporteros, son malos informadores, ¿verdad? Son malos, principalmente han inflamado la creación con la lengua, eso es lo que es un ángel caído. Y aquí vemos que suelta como una especie de escupitajo o de lengua, y le suelta al recipiente de este hombre. Entonces, este hombre representa los poderes fácticos, poderes fácticos, que luego irían al cabo de los siglos, tomando de los medios de comunicación, una pornería, porque está desnudo ahí, que toma del poder vigilante, que toma de qué, de ese poder vigilante, que está detrás de la cámara, de lo que fueron las primeras cámaras, lo primero que espiaba, ¿verdad? Entonces, noten que, saben ustedes, que el águila se caracteriza por la vigilancia, por tener esa amplitud de mirada, ¿verdad? Ese escrutinio, porque es un poder espía, ¿verdad? De manera que lo que estamos viendo es una figura profética, ¿verdad? Todo esto es profético. Entonces, pues, hemos visto también el transgenetismo, cuando hemos visto la imagen esa de una especie de minotauro, de mujer, del torso de una mujer incorporado en lo que parece ser una efigie, como una especie de efigie egipcia, y son transgenetismo, transgenetismo antediluviano, ¿verdad? Porque ahí tocaron ese transgenetismo y mezclaron las semillas, las especies, bueno, ya saben las agarraciones que hicieron, de tal manera que llamaron a la ira de los himnos, ¿verdad? En el 323, vamos a ver algo también, bueno, eso ya lo hemos visto. El 323 es el águila escupiendo, que representa los vigilantes, ¿verdad? Escribiendo en un recipiente, que ese recipiente sería una humanidad ultrajada, sería una humanidad, representa el barro, un recipiente de barro, sería una humanidad ultrajada, por lo que es el esputo de los ángeles caídos, ni más ni menos. Entonces, vamos con, en el minuto 4, en el minuto 4, tenemos esta situación. Ahí ven ustedes Medusa, ¿verdad? Han visto ustedes a Medusa, y es curioso, porque eso no tiene nada que ver con lo bíblico, es algo, ya digo, pagano, estamos en la boutique de lana, porque es Perseo, con Medusa, lo acabamos de ver. Es la imagen de Perseo, lo que acabamos de ver. Hornerías. Y Perseo, ahí está, con la cabeza de Medusa, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Me pregunto yo, ¿verdad? Es mitología pagana, estamos viendo en la boutique de lana. Entonces nos vamos al 4, 25. Y vemos esto. Hombres castrados, eso es otra constante, castrados, eso no está ahí, yo creo, que por fractura de la escayola o de la piedra, sino porque es intencional, ¿verdad? Entonces, tenemos en el 4, 25, el castrado que hemos visto, y en el 8, 47, ya mismo va a venir, lo que queremos enseñarles, vean ustedes, una construcción, ¿verdad? De, ahí está, ahí vemos, vemos que, que hay como, como mundos y submundos, como hemos visto antes, ¿no? Esto responde a jerarquías, jerarquías de la boutique de lana, en el que, en las que hay una civilización, ahí, de, de pornería, ¿verdad? De, de mujeres con niños, de, pederastia, pedofilia, ¿verdad? Hay niños por aquí, eh, dentro de todo ese desnudo, y tenemos aquí, una especie de inframundo, donde, aquí, por ejemplo, este es un demonio, fíjense, esto es, este es Pan, este es el dios Pan, con las, eh, con las patas, de, de cabo, lo ven ustedes aquí, este es el dios Pan, y, y aquí, pues en el inframundo, pues, mujeres sometidas, ¿verdad? Por aquí serpientes enrolladas, esto también va a ser constante, perros, ¿verdad? es un pandemonio, eso sí que es una pandemia, y entonces, eh, también hemos visto, si hemos puesto, bueno, si hemos puesto atención, aunque es difícil de captar, pero lo vamos a ver, fíjense qué cosa más interesante, vean ustedes, aquí, tenemos, a ver si, logramos, logramos, pillar, la imagen cuando es, ¿verdad? vamos a ver, si la pudiéramos, vamos a ver, porque esta es muy difícil, porque es muy de pasado, pero es muy interesante, vamos a ver si está un poquillo más atrás, porque es muy interesante de explicar, ¿verdad? esto es museo del Vaticano, aquí está la gente, antes de la pandemia, ¿verdad? vamos a ver si, si nos sale aquí, vean ustedes, qué cosa más interesante, esto representa una constelación, que es la constelación de Acuario, ¿verdad? la constelación de Acuario, aquí tenemos al Aguador, esta es la imagen del Aguador, bueno, esa constelación de Acuario, que es muy famosa, entre la nueva era, y entre la gente que está metida, en lo que se le dio, precisamente, a, a lo pagano, dice, estas señales, no las pongo para ti, Israel, el que vence con Elohim, sino, para ese pueblo, que no quiere saber de mí, ¿no? Entonces, ese pueblo, que no quiere saber de Elohim, que le da importancia, a, a constelaciones, pero, y, y que la subvierte, ¿verdad? Porque ese Aguador, ese Acuario, sí, es verdad, que es una mazarot, está puesta en el firmamento, pero, Acuario, representa, alguien que porta agua, ojo, alguien que porta agua, una agua limpia, de manera que, ¿de qué nos hablaría, de la constelación de Acuario? De mensajeros, de mensajeros de Elohim, que portan un agua potable, pero, este, este portador, no porta agua, sino, un perrito, por aquí, un monstruo, porta un monstruo, aquí metido, es un detalle, no porta agua, y mucho menos, agua limpia, sino que porta aquí, un monstruo, metido ahí, insertado, en el cántaro, tremendo, ¿verdad? entonces, esos detalles, que no son fáciles de ver, pero que, ponemos atención, ¿verdad? Vamos, adelantamos un poco, y tenemos, esto, ahí tenemos, otro tema recurrente, es una familia, esto es una familia, su, su hombre, y el suto, ¿verdad? con barbas así, pues de la época, con su familia, y la serpiente, está rodeando, a toda la familia, entonces, tenemos, algo también, dentro, de la boutique del ano, están profetizando, de lo que, de lo que iban, a llevar a cabo, porque no son ellos, no son, los, los de su tiempo, los sacerdotes de su tiempo, o los, césares de su tiempo, los que están profetizando, son los demonios, que hay detrás, entonces, nos están diciendo, lo que iban a hacer, con la familia, porque a la familia, la iban a, a hacer relacionarse, con la serpiente, cuando mucho ojo a esto, el ojín, puso enemistad, entre la simiente, de la mujer, y la simiente, de la serpiente, sin embargo, la boutique del ano, hace que la serpiente, cada vez le parezca, más simpática, a la familia, ¿verdad? pero, los rostros, de los niños, es de temor, porque dicen, pero si esto es un monstruo, esto es una inmundicia, ¿verdad? pero quieren, quieren, hacerlo a pasar, como algo simpático, ¿verdad? claro, eso no tiene nada, de simpático, el siguiente paso, es que, los abrace, y los mate, después de abrazarlos, no se los coma, como está profetizado, que la serpiente, se tenía que comer, que comer, su polvo, ¿verdad? esa frecuencia, esa frecuencia, de familias, que quieren, interactuar, con la serpiente, tremendo, tremenda profecía, incluso dentro, de lo diabólico, ¿verdad? pero no deja de ser una profecía, de lo que iban a hacer, con la humanidad, hacer que, cada vez más, los niños, los padres, portaran a la serpiente, ahí en sus espaldas, sobre ellos, y se le diera, ¿verdad? a los, a sus, a sus, meros niños, también, entonces, tenemos también, tenemos también, las hojas de higuera, que son también recurrentes, miren, hojas de higuera, ven ustedes, esas hojas de higuera, son también un tema recurrente, porque, cuando se puso, Adán y Jao, y Agua, y Adán, cuando se pusieron, las hojas de higuera, cuando vieron, que estaban desnudos, por lo cual, la higuera, las hojas de higuera, no es, un objeto de decencia, sino todo lo contrario, es un objeto de pecado, de tapar el pecado, eso es lo que es el símbolo, de las hojas de higuera, y ahí lo tienen, en toda la boutique de lana, y entonces, vamos, ya hemos mostrado, la serpiente, que rodea familia, y ahora, vamos a, a volver un poco atrás, porque quiero mostrarles, también, otra cosa, aquí está, fíjense, fíjense, aquí está, aquí está la imagen, que yo les he hablado, es guerra, es guerra, guerra, guerra por lo, guerra por, digamos, en la élite, en la, guerra por la jerarquía, del mundo, ¿verdad?, constante, pero, aquí, fuera de esas batallas, batallas bajo cuerda, o batallas de influencias, hay un mundo soterrado, y pisoteado, fíjense, este jala de los cabellos, aquí, a ese esclavo, este hombre, ya está tirado ahí, ¿verdad?, este lo pisotea directamente, ¿verdad?, o sea, en la élite, y el brazo ejecutor del sistema, pisotea, ¿a quién?, a los más débiles, a los más desfavorecidos, es un sistema, por ello, jerárquico, para conservar una jerarquía, ¿verdad?, no dudan en utilizar, una mano de obra, devastadora, ¿verdad?, conforme era el imperio romano, que trituraba, todo lo que le salía al paso, lo pisoteaba, entonces, ¿de quién toma?, fíjense que esto es un pisoteo claro, ¿a quién están pisoteando, estas tropas romanas?, ¿qué están representando aquí?, bueno, pues si vamos a la historia, vemos que, es de lo más famoso, que hizo Roma, fue sitiar Jerusalén, en el año 70, ¿verdad?, o las tropas de Tito, y pisotearon Jerusalén, ¿verdad?, Jerusalén, antes de llamarse Jerusalén, ¿cómo se llamó?, se llamó Jebús, y Jebús significa pisoteado, pisoteado, entonces cuando David, se expresa, de que, en Jerusalén es pisoteado, en los salmos, de que, pisotearán la ciudad, dice, ha sido entregada a los gentiles, dice el libro de desvelación, ¿lo dice o no lo dice?, dice, dice, ha sido entregada, a los gentiles, la, la gran ciudad, la ciudad de Elohim, y ellos pisotearán la ciudad, en un sentido simbólico, y se le dio que pisoteara la ciudad, y dominara, 42 meses, tres años y medio, que son 1260 años físicos, ¿verdad?, del 538 a 1798, que es cuando estuvo dominando ese poder, pontificio, ¿verdad?, pero, aquí vemos, lo que, digamos, el antecedente, porque, lo primero que hicieron, antes de dominar, todos esos años, 1260 años, de dominio papal, dice, dice, el atrio del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, ¿verdad?, bueno, pues, ¿qué hicieron?, pisotear, pisar, el atrio, controlarlo, ¿verdad?, y, eso tomó, esa circunstancia histórica, toma, de, de esta otra circunstancia, que le antecedió, en la historia, que fue, la toma de Jerusalén, ¿a qué están?, ¿a quiénes están pisoteando?, están pisoteando a Jebus, a Jerusalén, porque Jebus, significa, pisoteada, están pisoteando, a Jerusalén, y hacen ostentación de ello, de pisotear, a Jebus, Jerusalén, ahora, ¿por qué utilizo el término Jebus?, porque está pisoteada, ¿y cómo pudieron pisotear a Jerusalén?, porque no era Jerusalén, no era Jerusalón, no era Jerusalén, sino que era Jebus, ¿por qué?, porque estaba destinada, a ser pisoteada, oigan, ¿y por qué?, ¿por qué?, porque desobedecieron la instrucción, de Yasuo a Hamashia, Yasuo a Hamashia, les dijo, cuando veáis a Jerusalén, rodeada de ejércitos, ¿verdad?, huyen a los montes, no se paren, a tomar nada, sino que huyen a los montes, ¿verdad?, les advirtió, no les advirtió, les advirtió, entonces, ¿quiénes se quedaron ahí, para ser pisoteados?, los que no eran Jerusalén, sino que eran, conforme a sus ancestros, a lo ancestral de Jerusalén, eran Jebus, ¿por qué?, porque estaban destinados, por desoír a Yasuo a Hamashia, a ser Jebus, pisoteados, esto es precioso de entender, histórico, entonces, avanzamos, y nos encontramos al perro, ¿verdad?, aquí, más serpientes, fíjense, angelitos, ¿verdad?, angelitos, oiga, ¿qué relación tienen los niños con las serpientes?, me gustaría a mí saberlo, ¿verdad?, porque quieren, que la serpiente, sea ya, goce de, de amistad, con la descendencia humana, tremendo, ¿no?, entonces se las ponen directamente a los niños, ¿eso qué lo ha hecho?, ¿de qué metáfora estamos hablando?, pedofilia, pederastia, asesinar la pureza, entonces, aquí vemos, un poco más atrás, vamos a atender y vamos a ver a un perro cancerbero, que está por aquí, hay mucho, porque tienen una sala de animales, también, ahí en el boutique del ano, ¿verdad?, y tienen aquí un perro cancerbero, que estaba por aquí, cuando dicen que los perros estarán fuera, ¿verdad?, miren, perro, perros, por todos lados, perros cancerberos, ¿verdad?, y dice que los perros estarán fuera, los perros estarán fuera, ¿por qué?, porque los perros son una mezcla genética, si es que me gustan mis perros, y le tenía mucho cariño, que era muy buenicico, sí, pero es una mezcla, una aberración genética, eso si lo quiere, toma los dos más, y si no, no lo tome, pero es así, entonces, nos vamos, adelantamos, y ahora vamos a ver, funambulismo y calceo, fíjense, funambulismo, funambulismo, fíjense, es funambulismo de angelitos, oigan, cosas ahí, metidas por no sé dónde, fíjense aquí, esta es la imagen que queríamos poner, ¿verdad?, hay angelitos por todos lados, ven, hay colgados de coronas de laureles, que ahora hemos visto que no, ahora veremos que no tiene nada que ver con, con corona de la vida, ¿verdad?, y ahí está la imagen del calucero, señoras y señores, aquí les presento, ¿qué es esto?, un mensajero que está cayendo, esto es un ángel caído, ¿y qué porta en su mano?, un símbolo de calceo, ¿y qué es eso?, el símbolo de la medicina, entonces tenemos que los ángeles caídos, ¿de quién echa un mano?, de la medicina, que la medicina, parte de que es, en su lexema, medicina, ¿por qué?, porque es mediocridad, te dan, te dan la ciencia, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no te dan el bien, no te dan el remedio, en remedio, te dan una mediocridad, que es a la larga, insalubre, no es salubre, no es saludable, y aquí está la prueba de ello, en imagen, el ángel cae, ángel caído, ¿a qué le echa mano?, el ángel caído, al símbolo del calceo, de la medicina actual, no estamos hablando, de que ya no tenga nada que ver, si este es el mismo símbolo, de la medicina actual, de la OMS, sí, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, señores, ¿de qué estamos hablando?,, esto no salpica todavía, entonces, avanzamos, avanzamos, y nos encontramos, a Cronos, Zeus, aquí tienen con el mazo siempre, ¿verdad?, a Dios rogando, y con el mazo dando, ¿verdad?, y, tenemos, siempre, en instrumentos de guerra, lanzas, más que sospechosas, en este caso es una mujer, una mujer con un escudo, y una lanza, ¿verdad?, tremendo, ¿verdad?, mazos, hombres con mazos, hemos visto un tema también recurrente, porque el mazo representa, la mitología nórdica también, lo de Thor, lo del martillo también, porque es una contraposición, al martillo que quebranta la piedra, que es la palabra del Mashiach, es que son raíces hebreas del paganismo, porque toman lo hebreo, precisamente para, para desacreditar, ultrajarlo, entonces, vamos a ver al típico fauno, miren, aquí está, aquí está, ni más ni menos, el fauno, señoras y señores, fíjense, aquí está el fauno, lo han visto usted, aquí está, ya representado aquí a la perfección, el fauno, que es el sátiro, el sátiro, se caracterizaba, porque no podía controlar, sus impulsos sexuales, verdad, porque era un animal, representaba, fomén, también, representa, el cabro, el diablo mismo, verdad, y es una mezcla genética, de esas mezclas aberrantes, antirubianas, parte de cabro, parte de hombre, con sus cuernitos, y todo, y con su mazo, podría faltar, entonces, eso es bafomé, eso es el fauno, la mitología del fauno, ya digo, que representa una sexualidad, que no quiere ser controlada, no es que, es que no quiere ser controlada, es una sexualidad tan animal, que no se tiene el menor deseo, de ser controlada, sino que, se entregan, a, a, a esa lujuria, desbordante, eh, vamos, que le da igual, lo que le pongan delante, en otras palabras, verdad, entonces, eh, tenemos, adelantamos un poco, ya vamos a ir terminando, adelantamos un poco, y tenemos, la sexualidad tapada, la sexualidad tapada, porque cuando no están castrados, están con hojas de higuera, aquí vemos, verdad, aquí vemos, las hojas de higuera de siempre, la sexualidad tapada, volvemos a decir, no es un símbolo de decencia, es un símbolo de pecado, ¿por qué? Porque al taparse la sexualidad, al taparse la sexualidad, al no entregar la sexualidad, como lo que es, un instrumento de honra, para Elohim, consagrado, consagrar nuestra sexualidad, para Elohim, entonces, ¿qué es lo que se da lugar? Se da lugar a faunos y sátiros, ¿verdad? Porque se oculta la sexualidad, con hojas de higuera, se quiere tapar, lo que es, una disposición del eterno, para que, unos a otros, pues, un instrumento de honra, y un instrumento, es que es así, de placer, ¿verdad? Y sin embargo, tapándolo, ocultándolo, demonizándolo, ¿verdad? Lo que, lo que, lo que da lugar, es a una sexualidad, animal, porque claro, como se tapa la sexualidad, con hojas de higuera, claro, se ponen en celibato, pero resulta, que no pueden controlar, los sátiros que son, los faunos que son, y entonces, las pagan con los, con los pobres niños, o no, ¿me lo invento yo? Eso no me lo invento yo, amigos, entonces, entonces, vamos con, vamos a adelantar, que ya queda poco, no, no lo hemos puesto todo, porque, ya, son temas recurrentes, para que no sea recurrente el tema, pero que, que es digno de verse, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, a, el tema de los, esclavos, ¿verdad? Fíjense ustedes, volvemos a lo mismo, por, por encima, un mundo de guerras, ¿verdad? ahora es al contrario, ahora, ese mundo de guerras, ya no es manifiesto, es espiritual, pero, por debajo, siguen estando los mismos, porque son esclavos, fíjense ustedes, esclavos, pisoteados, fíjense, amarrados, ¿eh? con las manos, por detrás de la espalda, ¿verdad? Esclavos, haciendo esclavos, Roma, esclavos, representan la bajeza, esos esclavos, atrás, representan la bajeza, debajo de los caballos, debajo de los caballos, a las patas de los caballos, que eso es ya, la derrota, ¿verdad? y el esclavismo, de la humanidad, ahora vamos a ver, adelantamos un poco, y nos encontramos, de nuevo, con la misma cosa, jerarquías, miren, fíjense, aquí están, las jerarquías, luchando, y siempre hay unos desfavorecidos, unos débiles, que son pisoteados, pisoteados, jerarquías, eso es la jerarquía, la jerarquía del mundo, la jerarquía del mundo, vamos al, adelantando un poco, y vamos a ver una cosa, también muy rocambolesca, que es digna también, de mencionarse, porque, sucede, de esta manera, y les dice ustedes, que nos encontramos aquí, que es, esa aberración, que es, esta aberración, señoras y señores, esto es una mujer, con, glándulas, con, con, con mamas, verdad, que parecen granadas, parecen de esas granadas, que se las sacaban los soldados, para explotar, verdad, pues, él representa, pues, putana, putana, que daba veneno, y representa una aberración también, una, una mitología, antediluviana, una aberración física, verdad, y, exhibida, verdad, ahí está, esa mujer, con, esas mamas, fíjense, quién es, quién puede ser, Semiramis, ahí tiene la torre, arriba, la han visto, Semiramis, era representada muchas veces, con la torre, arriba, igual que la estatua de la libertad, son torres, que tiene arriba, entonces, Satanás, que es Semiramis, que tiene, muchas mamas, para andar, verdad, es la antítesis, de, ese, ese reino, esa tierra prometida, donde fluye leche y miel, verdadera, esas mamas, no tienen nada de leche y de miel, son puro veneno, las mamas de Semiramis, entonces, adelantamos, que ya queda poco, y nos encontramos, esta situación, la falsa corona, la unera es por aquí, esta es, o del nuevo Semiramis, la han visto, la han visto aquí, esta es del nuevo Semiramis, la estatua de la libertad, fíjense, aquí está, la estatua de la libertad, claramente, esta es la estatua de la libertad, con ramas de olivo, que representan amistad, todo lo que quieran, pero, son falsas coronas, son falsas coronas, ¿verdad? aquí está, mire, falsas coronas, mujer como Semiramis, mujer satanizada, ¿verdad? porque el diablo, toma el lugar, de una mujer, ¿verdad? para que no se haga tan gravoso, él, digamos que es, la mano izquierda, la mano izquierda, de un diablo, manifiestamente diablo, pone su mano izquierda, ya vestido de mujer, porque, para que no se haga, tan, tan dictadura, ¿verdad? tan, 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 insoportable, entonces, diseña una mano izquierda, que es él mismo, en su, en su, podríamos decir, fisonomía de mujer, ¿verdad? entonces, es una mano izquierda, para que no parezca, tan apremiante, tan agravado, ¿verdad? la situación, porque saben ustedes, que la mujer, normalmente, es la que, cuando está la cosa más, más áspera, es la que suaviza las cosas, ¿verdad? pues esa psicología, se la conoce Satanás, y entonces es cuando se presenta, como Semiramis, ¿verdad? estatua de la libertad, Semiramis, y todo eso, que, que es los ideales, de la revolución francesa, la mano izquierda, ¿qué vino, llamando a la mano izquierda? fraternidad, igualdad y libertad, ahí la tienen, entonces, estas son falsas coronas, vemos aquí, ¿verdad? ya, las mujeres van tomando, de la influencia, demoníaca, diabólica de Semiramis, con esas coronas, pero aquí tenemos al angelito, al angelito, niño desnudo, perterastia, coronando, ¿a quién? esta es una reina, esta es una reina, esta representa la nobleza del mundo, coronada, con algo que es un laurel, pero no es corona de la vida, porque la corona de la vida, estamos esperándola, recién, recién ahora, estamos haciendo méritos, para, para portar esa corona, pero no es el laurel, no son coronas del laurel, porque el laurel, era un símbolo, de los césares, y ese laurel, representa, representa el laurel, los que buscan, un reconocimiento público, esa es la corona del laurel, un reconocimiento público, entonces, los reyes, que hicieron reconocimiento público, se les pusieron, la corona del laurel, pero esa no es la corona de la vida, es un reconocimiento público, ahora, ¿cuánta gente, bajo la influencia, de esos mensajeros, verdad, sodomizados, realmente, aquí en la imagen del niño, ¿cómo, qué es lo que buscan? no buscaron, corona de la vida, sino, sino, una corona del laurel, reconocimiento público, es lo que buscaron, muchos, mensajeros, y muchos, que quisieron ocupar, el papel de reinas o reyes, pero esa corona, no hace reyes ni reinas, mis estimados, y mis estimadas, entonces, ya, vamos a ver, solamente dos cosas más, vemos aquí, serpientes, de nuevo, aquí vemos, niños jugando, con serpientes, niños con serpientes, esto es tremendo, aberrante, una aberración, si es que el ojín, dijo, que pondré de amistad, y, y esta mutil del ano, le da, la serpiente, la adversaria, la diabla, para que los niños, jueguen con ellos, con la serpiente, que te está adelantando, videojuegos, te está adelantando, tecnología, dada a los niños, como, que los niños, no se pueden manejar, porque, les está dando una serpiente, y, quien, quien es, tan mal padre, que un niño, le pida un regalo, que regalo, te va a pedir el niño, el regalo de tu afecto, papá, y el padre, va a ser tan malo, de darle una serpiente, bueno, aquí lo tienen, el papado, da serpientes a los niños, son malos padres, verdad, malos papas, y ya para acabar, y ya para acabar, vamos a ver esto, el papado y los césares, aquí está, esto es un papado, esto es un papa, papa de toda la vida, además tiene la cara de todos, tiene la cara de todos, entonces, aquí está, con su pedofilia, los niños, verdad, cuasi desnudos, bueno, pues entonces, entre esta corona, que no es la corona de la vida, estos emblemas, verdad, ¿qué tiene en la cabeza? Una corona de laurel, igual que los césares, entonces queda claro, que el papado toma de los césares, quiere vivir a cuerpo de césar, verdad, laurel, reconocimiento público, pero nada tiene que ver con una corona de la vida, es una corona de la boutique del ano, porque es una corona, de los césares, que se ponían los césares, los emperadores romanos, y hasta aquí, ¿verdad? Tengan un bendecido lo que queda de Shabbat, ¿verdad? Y shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas, shalom.